hola chicos y chicas qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y bueno ya saben que se acerca el mes de los muertos o el mes de halloween así es que bueno tenemos los que son unas arañas o tarántulas con flores de girasol espero y les guste el vídeo denme un dedito arriba si les gusta y bueno yo les mando muchas bendiciones y vámonos con los materiales bueno para hacer nuestras arañas vamos a necesitar unos girasoles tamaño deseado yo tengo unas pequeñas pueden conseguir las unas más grandes en un encendedor una pistola de silicón caliente unas limpia pipas color negro o café ya sea el color deseado de cada araña así es que bueno comenzamos bueno lo primero que haremos es quitarle todas las hojitas amarillas a nuestra flor de esta manera y solamente vamos a dejar lo que es la bolita de en medio para así poder hacer nuestra araña ah pues miren aquí ya tengo lo que son mis girasoles sin nada de hojitas y bueno tengo esta grande y está más pequeña y bueno lo que vamos a hacer es pegarla con lo que es nuestro silicón caliente de esta manera no sé si alcancen a ver y bueno también es adecuado la que es la flor más grande y ponerle otra mediana pero bueno en esta ocasión no voy a hacer pequeñas pero es el tamaño que ustedes quieran entonces vamos a hacer una más grande y otra más pequeña que sería la cabeza y bueno vamos a ir pegándole lo que es con silicón caliente de esta manera y bueno ahorita les voy diciendo lo que son las patitas que vamos a ocupar que son nuestras limpia pipas vamos a cortarlas por la mitad o ya sea el tamaño que ustedes deseen para hacerle lo que son las patitas bueno continuamos con el vídeo bueno aquí ya tengo lo que son lo que es la el cuerpo y la cabeza de lo que es va a ser mi araña y bueno ahora voy a partir lo que son la limpia pipas en tres partes iguales tengo tres partes iguales y las vamos a unir de esta manera y en medio las vamos a doblar de esta manera y vamos a separar lo que son una por una de esta manera y la vamos a poner a lo que es el cuerpo de lo que es nuestra araña para así obtener lo que son las patitas acomodamos y con el encendedor vamos a quemar lo que son las puntas de esta manera para que así sean lo que son los picos de las patitas vamos a hacer con esto de ambas partes pues bueno ya que pegamos lo que son nuestras patitas al cuerpo de la araña y le quemamos las puntitas ahora les vamos a retorcer un poquito hacia abajo para que así se vean más originales de esta manera doblamos los piquitos y bueno también vamos a quemarle en medio para que sean más reales si lo van a hacer los niños tengan mucho cuidado que hay con la ayuda de un adulto por favor bueno y se ven súper geniales y originales estas tarántulas o arañas y bueno para este mes de halloween bueno miren cómo se ven y bueno ahora vamos a ponerle unos pequeños limpiapipas más pequeños para que sean lo que son los colmillos igual de esta manera los vamos a hacer los vamos a pegar con el silicón caliente y bueno miren se va viendo más real nuestra araña o tarántula bueno miren chicas y chicos así nos queda nuestra tarántula nuestra araña y bueno pues les gustan estos vídeos no olviden suscribirse aquí a mi canal de fantasías marce y bueno la tela araña que tenemos aquí de papel ya también está en el canal así es que si cuestan pasar a verlo y bueno para hacer estas lindas arañitas para este mes de halloween o de día de muertos para el niño o la niña así es que bueno yo me despido y nos vemos en otro vídeo más hasta la próxima no 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 no